¡Gol! ¡Gol de Tigre! Está venciendo la estirada del guardameta, Jorge Díaz de León. Muy bien ahí la pared, como le juega de poste Carlos Ochoa. No la piensa dos veces y la técnica individual depurada del golpeo de la pelota. Nada que hacer para el portero y Tigre se alcanzó a Querétaro. ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! Servicios a Costa, nos pintó a todos. Pensamos que iba al centro, no el servicio en corto. Puntea la pelota. Lucas Lobos y vencer a Memo Chó. Tigre mientras vemos la repetición. Y escuchamos a Roberto Gómez Junco. ¡Está ganando el partido! Parte del encanto del fútbol. Podemos decir que en 36 minutos había desplegado mejor juego el América. Pero los Tigres necesitaron nada más esta. Aquí está la diferencia de un hombre que cuando se le presenta... Lucas Lobos manda el pase al hueco. Tiene que jalar la aparcación de Mustafa. Va con la pelota del niño, va del centro. La pelota le da bien el estiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Qué gol! ¡Es un golazo, Don Robert! ¡Esto es un golazo, de verdad! ¡Gol de los Tigres! ¡Qué fantástica jugada acaban de hacer los Tigres! El centro de Damián es largo, es colgado, Daniliño amaga con disparar a la puerta y le pone un bomboncito a Lucas Lobos que simplemente la firma a los 14 minutos. Tigres está ganando, vean la jugada de Álvarez, va el enano, mete el centro, Danilo amaga que va a tirar y le pone ...lateral, con la salida de Arreola, pero aquí te comen, venga. ¡Pancilla solo! ¡Pancilla solo! ¡La detuvo Pinto con la cabeza como gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Lucas Lobos! Se encontró con el rebote, rebato de pierna derecha, la pelota vaba, Bogotes, como si no quisiera entrar, pero al final de cuentas cayó el gol de Tigres! ¡Y explotó el volcán Roberto López junto! El talento de Lobos y la capacidad técnica, primero para ganarle la espalda al adversario, ver el movimiento de Mancilla y ponerle el 80% del gol, vemos esta salida, el cabezazo, como la toca de primera Lobos, para darle esto a Mancilla que arranca bien y así es el fútbol, Mancilla que tenía el 80% del gol, no lo anota. ¡Gol! 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 ¡Gol!